No está abajo, no está abajo Ah, no está abajo Ah, allí, vale Siente, siente Se va a escuchar todo La primera piedra que pille como te va a tirar, te la va a tirar ¿Te valen o no te valen? Si, si, pero, ya está Pásame la ropa ¡Ey! Vaya, coño, se lo van a ver Ya están o qué ¡Gariquita de último! ¡Ey! La tele primero La tele primero No están, ahí va con vosotros Ah, pues estará para abajo Estará abajo del todo Igual estará abajo del todo ¡Vamos! 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 ¡Que vaya! Gracias por ver el video.